Bueno, nos encontramos en la Biblioteca Popular Centro Rivadavia para hablar específicamente en esta oportunidad del taller literario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, este año, al igual que el año anterior, vamos a dar comienzo al taller literario infantil que se va a llevar a cabo en la biblioteca para niños de segundo y tercer grado. En principio es para socios, pero el cupo se puede completar con todos aquellos interesados que no sean socios de la biblioteca. Por lo tanto, no dejen de comunicarse para poder acceder a este taller. La profesora coordinadora este año es Rosana Heinzen. Muy bien. Bueno, Roxana, contanos un poquito acerca de cuándo va a ser el primer encuentro y cómo está planteado el taller para este año. Bueno, buenas tardes. Bueno, esto va a ser un encuentro semanal por la mañana, como ya dijo Alicia, los días viernes. Va a ser una hora y media. Va a ser un encuentro, se pretende que sea un encuentro de disfrute, ya que son niños que empiezan, bueno, a alfabetizarse, que comienzan con la lectura en la escuela primaria. Y nos parece que es el momento justo o adecuado para ese convite, digamos, esa invitación, o como dice la reconocida autora argentina, Graciela Montes, la gran ocasión para que los chicos puedan tener ese acceso a la literatura. ¿Qué es la literatura? Bueno, encontrarnos con nuestras propias emociones, donde en primer lugar va a ser la escucha atenta, porque no se va a obligar a nadie a leer si no tiene ganas, pero bueno, de a poquito que el niño se vaya sumergiendo al mundo literario, donde, bueno, vamos a poder conocer emociones como miedo, como felicidad, como alegría, todo lo que puede sacar la literatura de nosotros. Y qué mejor que sembrar esa semillita en los niños para el mundo literario, y para el disfrute, y para el gusto, y para que desde allí no se desprenda más de la literatura. Así que, bueno, están todos invitados, vamos a hacer clases lúdicas, juegos, va a ser un lindo encuentro donde el niño justamente se aleje de la pantalla, por esos minutos o esa hora y treinta, y que esté en contacto con el libro físico, con las páginas, donde hacer inferencias con los títulos, con los colores, con los dibujos. Así que, bueno, los esperamos a todos y cualquier consulta que se acerquen acá con las chicas de la biblioteca, que los van a anotar y los van a asesorar. Bien, la primera clase es? El día viernes 19 de abril.